Rrrrrico Si no abro el ligero me tiro en el corredor Ahora abrigo por el patio porque vengo sabrosón Si me encuentro en la cocina y busco almohada de filón Mañana vas a estar nervioso sin tu corron Que yo voy a seguir con el mismo son, 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 son Con el mismo son, 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 son Mueve la patica, hey, hey, mueve la patica ya, hey, hey Mueve la patica aquí, hey, hey, mueve la patica ya, ay, ay Mueve la patica ya, hey, hi, aja, hey, 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 hey Tornado ¡Suscríbete! 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 Más del repertorio, claro que sí, continuamos, continuamos con más de la música, seguimos avanzando con más de los temas. Ándale, saludo bien especial por ahí para todos y cada uno de ustedes. Muchachita, muchachita, vengan a bailar, vengan a bailar, el balabala balabo, el balabala balabo, el balabala balabo. Baila con este ritmo, que tiene mucho sabor Deja que tus pies se muevan al compás de tu alegre corazón Deja que tus pies se muevan al compás de tu alegre corazón Muchachita, muchachita, vengan a bailar, vengan a bailar Baila, 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 Nueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Deja que las mariposas del amor vuelen a tu alrededor Deja que las mariposas del amor vuelen a tu alrededor Muchachitas, muchachitas, vengan a bailar, vengan a bailar El bala, 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 go 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 Rico, saborcito vinero El bala, 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 go El bala, 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 go Ahora ahí 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 Y el lebeliano gitano Continuamos con más de la música Seguimos avanzando con más de los temas Más y más del repertorio de Zon Candela Para todos ustedes en esta noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién me va a poner la mesa? Yo le pregunto a Mariela ¿Por qué tener esa buena? Pa' jugar con la candela Esto se lo digo a Julia O le digo a Catalina Esto se llama Maruca O mejor María Cristina Esto se lo digo a Carmen Tiene gente con chichera Si no encuentro que no pague Seiran esta barra no es para que no se hanime la candela Que soy su prendido ya se han remos Para que no se hanime la candela Que soy su prendido ya se han remon green Eso es PDD Eso es PDD Yo soy 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 PDD Eres Estoy rezando y bailando distintos eles Andale, ahí quedamos, ahí quedamos con el tizón Claro que sí, continuamos, continuamos con más de la música Continuamos con más de los temas, más y más de las melodías Vamos a enviar uno de los temas que vienen por ahí dentro de las grabaciones de Son Candela Se los enviamos Son la cumbre La nueva cuenta Son Candela Así es Para el viejo calvo la come a Pereira Para el viejo calvo la come a Pereira La vela en el areno también en la sultana La vela en el areno también en la sultana Vamos a bailar la come a Pereira Quiero que la baile hasta mañana Vamos a bailar la come a Pereira Quiero que la baile hasta mañana Quiero que vamos a bailar la come a Pereira Quiero que la baile hasta mañana Salacu a la come a Pereira Salacu a la come a Pereira Salacu a la come a Pereira Si tiene melodía la come a Pereira Si tiene melodía, vamos a bailar la come a Pereira Quiero que la baile hasta mañana Vamos a bailar la come a Pereira Quiero que la baile hasta mañana Me voy pa' peranera, me voy pa' la quebrada A verla pereirana, que tengo enamorada Vamos a bailar la cumbia pereirana Quiero que la baile hasta mañana Vamos a bailar la cumbia pereirana Quiero que la baile hasta mañana Pero que vamos a bailar La cuna pereirana, quiero que la bailen Hasta mañana Rijo Rebondario Nazario Súbele que, súbele que, súbele Rrrrr Pero que vamos a bailar La cuna pereirana, quiero que la bailen Hasta mañana vamos a bailar La cuna pereirana, quiero que la bailen Hasta mañana vamos a bailar La cuna pereirana, quiero que la bailen Hasta mañana, pero que vamos a bailar La cuna pereirana, quiero que la bailen Hasta mañana Andale la cumbia pereinana De los temas del repertorio De la andalidad de las grabaciones Para todos ustedes Con bastante gusto en esta noche Continuamos, seguimos avanzando Todo mundo bailando So, so Soulle acompare Marios raiadores So 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 Salleー compare Keri Chuchu ¡Báinalo! 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 ¡Báinalo el Nene García! ¡Sí! ¡Sus Candela! 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 ¡Sus Candela!